¿Se la saben? ¡Sí! Vamos a cantar pues Que se escuche bien bonito Todos ustedes, bonito, fuerte, dice ¡De la trasera! ¡La cerebro ¡Sanme! ¡Viva! ¡Ay, qué chula! ¡De la trasera! ¡Viva! ¡Ah, qué chula! ¡Viva! ¡La cerebro se arruinó! ¡La cerebro se arruinó! ¡La cerebro se arruinó! ¡Como la chula! Mi marco pobre corazón Y sin cansa amor Solo es tierra de la muerte Hoy no quiero Nadie así no Mi marco pobre corazón Dame la marca de tu cariño Quiero, la quiero Con toda la alma Vamos a tragarla de mi corazón Que te creas que no lo voy a hacer Que a mi chiste mucho daño No te vas a perder Que te creas que soy llorador Cuéntame con tu piel Que te creas que no lo voy a hacer Que te creas que no lo voy a hacer Que te creas que no lo voy a hacer Que te creas que te quiera Yo daré mi vida en la vida Vamos a tragarla de mi corazón Que te creas que no lo voy a hacer Que te creas que no lo voy a hacer Que te creas que no lo voy a hacer Que te creas que no lo voy a hacer Que te creas que no lo voy a hacer Me voy a hacer Y con él subimos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!